En las flores de cerezas japonesas Está mi amorcita Y aquí te estoy esperando mi chiquita Vente vamos a bailar El dolor de no estar Cervando en mi amor de Japón El color de tus ojos lleva mi corazón Si te vas no puedo parar de llorar Por tu amor es algo tan rico que quiero disfrutar Ven mi japonesa Mira que tan bella Prométame no te bañas Llevando a tu amor y tu alma Música Sin tu amor Sin tu amor Yo sé como yo viviré Como viviré Mis besos no puedo perder No puedo perder Mis florecitas cerezas Ven mi japonesa Mira que tan bella Prométame no te bañas Llevando a tu amor y tu alma Música 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 Música